Mujer hermosa La aurora en tus ojos Llevas la magia divina en tu voz Es tu cabello un paisaje del cielo Es tu sonrisa sublime e ilusión Tu dulce aliento, perfume que invade Mi mente, mi alma y mi corazón Voy a ponerte un altar Aquí muy dentro de mí Por si un día quieres llegar Por si un día quieres venir Voy a ponerte un altar Para besarte y rezar Y así pedir que jamás Jamás te alejes de mí Es tu cabello un paisaje del cielo Es tu sonrisa sublime e ilusión Tu dulce aliento, perfume que invade Mi mente, mi alma y mi corazón Voy a ponerte un altar Aquí muy dentro de mí Por si un día quieres llegar Por si un día quieres venir Voy a ponerte un altar Voy a ponerte un altar Para besarte y rezar Y así pedir que jamás Jamás te alejes de mí No te no es de mí ¿Qué quiere decir? No te algún día quieres venir Para besarte un altar No te ک können Gracias por ver el video